Una empresa tiene dos cargamentos de discos duros de computadora. En cada cargamento hay 50 discos duros, de los cuales 10 son defectuosos. Si se realiza una inspección al azar sacando un disco duro de cada cargamento, ¿cuál es la probabilidad de escoger en ambos un disco duro defectuoso? Tenemos dos cargamentos, y hay acá 10 malos y 40 buenos, porque hay 50 en total. 10 malos, 40 buenos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno malo aquí? 10 de 50. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno malo de acá? 10 de 50. Simplificado es un quinto. Y nos preguntan la probabilidad de que en ambos sea defectuoso. O sea, sería un quinto por un quinto. Porque queremos que en el primero sea defectuoso y en el segundo sea defectuoso. Y el conector y significa multiplicación. Eso nos da 1 sobre 25, que es 004.